¡Suscríbete! Me siento soy Phil Collins, y hoy os canto esta canción, no sé que dice la letra, porque no entiendo el español. Hola gente, aquí la parte 2 de Sieren no quería unirse al cuerpo de exploración. Y la última Diana se encuentra y le cuenta lo que pasó y le dice que prácticamente está hablando con Frieda, Urie y su padre. Le cuenta como es afuera de los muros, como Diana estaba sometida por el pacto Frist Race, así que Diana se entrega a los guerreros, y su guerrero se la llevan a Marley. Ahí es usada para tener hijos con sangre real y luego entregado a un guerrero, Zed que se había sorprendido de su madre, pero lo vio en sus ojos, ella no era su madre. Así usaron al titán atacante para ganar que, futuramente necesitaban al titán mandíbula, así que van a las murallas, las invaden, se llevan prisioneros a todos los eldianos de las murallas. Entre los que se resistieron fueron Ymir quien mostró su poder titán, esa fue su perdición y así fue como la isla fue anexada a Marley. Zek que no tuvo a hacer su plan eutanasia. Fin Hijo de puta, suscríbete, que tu madre es chimpante, dale a like y comenta ya, hijo de puta, en SIDA un día tendrás. No habrá contenido estable, si no te gusta que te dé, esto es entretenimiento, va a forrarse y hasta el rubén.